Tiene más vidas que un gato Ha recorrido más estaciones que el metro de Seúl Y ni el muro de Trump la detiene Las locuras de mi bonita El único programa de espectáculos que nadie quiere ¡Sólo tú! ¡Con ustedes! ¿Cómo se llama esta doña? ¡Ibeth! ¡Ibeth Hernández! Ah, sí, gracias ¡Ibeth Hernández! Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo van sus días olímpicos? ¿Padre? ¿Han visto algo que les ha gustado? ¿Qué están esperando? Yo, por ejemplo, disfruto muchísimo la gimnasia Ya sé que no les importa, pero todos modos yo se los comento Me encanta la gimnasia Varonil y femenil, las dos Me encantan No soy muy fan de la natación Pero cuando ves estos tritones Cuando ves estos delfines Dices, tengo que observarlos ¡Qué maravilla! ¡Qué manera de deslizarse! Y así, podemos hablar de diferentes deportes Que si te das el tiempo Quedas extasiado o extasiada Por cierto, así como, digamos, como un aperitivo Antes de que se junten tres personas más ¡Qué triste lo que dijo y qué fuerte lo que dijo el nadador mexicano! Que entró prácticamente de panzazo a la semifinal Entre comidas no de panzazo Porque él no había dado el tiempo suficiente para estar en la semifinal Pero por una situación de un atleta que se enfermó Entró al quite, como quien dice Y estuvo ahí Entre los mejores del mundo Y quedó en último lugar Pero Último lugar De esa competencia Pero eso no significa que sea De lo más malo que hay en el mundo Al contrario Es cierto que hay que tomar en consideración Que los que van ahí Están entre los mejores del mundo Aun quedando En los lugares finales Están entre los mejores del mundo Tú y yo ni siquiera nos levantamos a entrenar Ni siquiera vamos a una alberca Ni siquiera a lo mejor hacemos ejercicio Con qué cara Con qué boca Nos atrevemos a juzgar a alguien Que a lo mejor ha dedicado Cinco, diez, quince Incluso en algunos casos Veinte años de su vida De levantarse temprano De comer todo sano Yo creo que En ese aspecto Nos dio una lección este chavo ¿Qué estás hablando, güey? ¿Qué estás hablando, güey? Bueno, les cuento, les cuento Miguel Alejandro O Miguel de Lara Como le dicen la mayoría Es un representante Un nadador mexicano Que está en Francia No sé si ya se regresó Pero estaba en Francia Representando a nuestro país Él iba en dos disciplinas Una era a cien metros Y en la otra a doscientos metros En la de cien metros Llegó en segundo lugar En su eliminatoria Pero Él terminó Y feliz de la vida Porque había llegado En el segundo lugar Pero cuando sale Se entera Que había sido descalificado Por más que lo he repetido En mi cabeza Que los movimientos Que hice y todo No entiendo qué pasó Esto fue En la prueba De los cien metros Estilo pecho Lo descalifican Y estaba muy molesto Porque dice No tengo ni idea Qué pasó Lo he repasado Y lo he repasado Y no sé qué pasó Definitivamente No sé qué pasó Y además Fue el único competidor En ser descalificado De su prueba Entonces Hizo una declaración Dijo Todo lo que podía salir mal Está saliendo mal Además No hay aire acondicionado En la villa Tengo piquetes de mosquitos En toda la cara No he podido dormir bien Hasta ahí Eso fue El fin de semana Ayer Le tocó competir En los doscientos metros Porque Uno de los que había pasado Se enfermó Y me refiero concretamente Bueno No se enfermó Se lesionó El neerlandés Arno Kaminga Entonces dijeron Bueno ok ¿Cuál es el mejor tiempo Después de todos los que están allá? Pues Háblenle a Miguel de Lara Y entra Miguel de Lara Y en esa eliminatoria Llega En último lugar ¿Qué originó esto? Que Pues Lo atacaran en las redes sociales Que comentaran que Nada más iban a pasearse Que Lástima Que Que pena Y entonces Él salió a declarar Que estaba muy muy triste Por lo duro que era la gente Con ellos Pues ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Les cuento Porque Si está Está Iba a decir Está fuerte Pero no es que esté fuerte Pero Poniéndote en sus zapatos Pues Si está cañón Porque estás representando Un país Que en lugar de apoyarte Se burla de ti Él dijo No esperaba tener que lidiar Con el pueblo mexicano A dos días de mi prueba Después de la prueba De 100 metros pecho El tener que hablar Con psicólogo Y trabajar Yo voy a alejarme De las redes Por la cantidad De comentarios negativos De mi propia gente Fue difícil Pero nos tocó luchar Nos tocó competir enfermos Conseguí la tercera Mejor marca de mi vida Y estoy satisfecho Con el esfuerzo Y el trabajo Que hice en la alberca Y aprovechó Para invitar A los mexicanos A que Pues No sean tan agresivos Con los deportistas Que están Representando al país En París Porque para llegar allá Tuvieron que pasar Por muchas cosas Que insisto Ni tú ni yo Hemos pasado ¿No? Como dirán en mi rancho La neta Sí La neta Sí tiene razón Porque Ellos no ganan Realmente dinero Ellos Básicamente reciben Lo elemental Para uniformes Y detallitos así No ganan los sueldos De los jugadores de fútbol Porque a los jugadores de fútbol Les perdonan todo Porque a la selección mexicana Les perdonan todo Sí Les gritarán un día Pero al siguiente Se les olvida Y ahí están echando porras Y esos cuates Ganan millones mensuales Millones de pesos mensuales Algunos millones de dólares Y ellos no les exigen tanto Como estos chavos Que van a las olimpiadas Que muchos de ellos Ni siquiera pueden ganar Veinte mil pesos Entonces ¿Con qué capacidad moral Tú y yo Podemos atacarlos Si se les va la vida en eso Y a veces están solos Realmente Bájale 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 Ok Le vamos a bajar Todos ¿Les parece? Le vamos a bajar Y vamos a cambiar de tema Para que ya no me digan Ay mi borila Vas a empezar a hablar De las olimpiadas Qué flojera Mejor me voy Mejor le cambio Ah porque Como son quejumbrosos Algunos Cuando se toca un tema Que no les gusta O Se retoma otro Que está muy en boga Y tampoco les agrada Vámonos mejor Con Victoria Rufo Quien está feliz De la vida Como abuela de Tesa O abuelita de Tesa Y la verdad Es que es una mujer Muy simpática Y le han querido sacar Declaraciones en contra De Eugenio Derbez Y se encontraron con Pared Porque realmente Es una mujer Que pues tiene sabiduría Finalmente ¿Por qué? Porque dice Ya estamos muy viejos Para estar peleando O sea ya como que Ya hicimos las paces De plano Ya las hicimos Pero ahorita te cuento Por qué realmente Hicieron las paces Si es que no nos está Engañando O está bromeando Antes de contarte esto Te voy a comentar Lo que le preguntaron A Victoria Rufo Y fue ¿Qué opinaba De la situación Entre Gabriel Soto E Irina Baeva Que supuestamente Irina se casó En una Hicieron una ceremonia especial Que para ella Era un simbolismo De matrimonio Y que al final Este cuate salió Con que no Claro que no Nomás nos tomamos Nos vestimos así Para fotos Pero no No es cierto Que era algo íntimo Era algo especial Nada Cosa que me parece Medio extraña Por parte de un Caballero Que queda claro Que no fue tan caballero Que digamos El punto es que ya Dijo una frase Célebre Célebre Los hombres Deben aguantar vara Y fajarse bien Los pantalones Y esto va Para el que le quede El saco Tranquilo Dos ¿Qué? ¿No eres hombrecito? Al rato A ver si no me demandan Por haber dudando De la hombría Y conste que cuando uno Dice hombría No se refiere a La virilidad del hombre En cuestión Se refiere O me refiero A cuando alguien No es lo suficientemente Es que iba a decir otra vez Hombrecito Y pues como que no Lo suficientemente maduro Para aceptar las consecuencias De sus actos Y reconocer lo que realmente hizo Porque Irina Maema Sigue sosteniendo Que el 27 de marzo De este año Hicieron una ceremonia Porque él no se puede casar No bueno No se podía casar En ese entonces Una ceremonia Muy especial Que era una boda Muy íntima Y todo arreglado Como si fuera Una boda oficial Dijo Fue en su casa De Acapulco Y fue algo Muy espiritual Como para Festejar nuestro matrimonio Ándele No le saques Ándele Ándele Sí, en su momento Por las circunstancias Que había No nos podíamos casar En forma Pero nos pusimos de acuerdo Y decidimos Hacer una ceremonia Muy especial El 27 de marzo En mi casa de Acapulco Donde pues De alguna manera Hacíamos algo Simbólico De un matrimonio Aunque oficialmente No había nada Y ya Pero para qué No, pues nos vestimos No, pues no fue así Porque eso Le recordó De alguna manera También a Victoria Rufo Lo que le pasó En la azotea Donde según Eugenio Derbez Ella sabía Según ella No sabía Y contrataron A varios actores Desconocidos Para Victoria Por supuesto Para uno Fungir como sacerdote Ya sabes Testigos De todo el rollo Porque dice Porque dice Que la engañó Eugenio Derbez Pero esa Es historia pasada Como comentamos Hace unos días Hicieron las paces En el nacimiento De Tesa Pero no solamente Hicieron las paces De dientes Para afuera Ya lo perdonó Comentaba ayer Porque le llevó Un pan de elote No sé si fue pan O pay de elote Pero Dudo Si lo está diciendo En broma O en serio En la última declaración Que concedió Ayer Victoria Rufo Comentó que Realmente se llevan Muy bien Que todo salió Súper bien Y que En realidad Están incluso Pensando En pasar vacaciones En pasar Navidad Y Año Nuevo Juntos Ya Ya no digas nada Ya Ya nos exhibiste Ya Que a mí realmente No se me hace Que la hubiera exhibido Al contrario O que lo hubiera exhibido Al contrario Creo que La relación va en serio Va bien Se dieron cuenta Que ya Ya son abuelos Como para seguirse Peleando por algo Que me hiciste Hace más de 40 años O sea Como que Ni al caso Bueno 40 no 30 y tantos años Que son los que tiene José Eduardo Derbez Que bueno Que hicieron las paces Y ella Esta parte No sé si la dijo Bromeando O es en serio Lo de pasar la noche La Navidad Y la noche nueva Perdón El Año Nuevo Juntos Y además Que hasta Está pensando En hacer un De viaje Con los Derbez Que esa Idea estaría Buenísima Porque Es mucho Más simpática En persona Ella Que Eugenio Derbez Eugenio Derbez Es creativo Pero necesita Su timing Su momento Y esta mujer Se avienta Apuntadas Por entrevistas Que le he visto Por entrevistas Que yo le he hecho Por cosas Que he observado En sus Bueno En los memes Que le han hecho En las publicaciones Que también Ha realizado Ella es simpática En realidad José Eduardo Heredó de la mamá La vis cómica Natural Creo que Eugenio Derbez Es un gran actor Se caracteriza Sensacional Pero su humor Tiene que ser pensado Y el de Victoria Rufo Y José Eduardo Derbez Es un humor Que surge Sobre la plática Sí, la verdad Que ese par Son como la Coca-Cola La neta El planeta Porque yo me acuerdo Cuando vi La primera De los Derbez Decían No inventes Ahí El ocurrente En primer lugar Es José Eduardo Derbez Porque Eugenio Está en controlador En querer ser El pater Que lleva A buen destino A su familia Alessandra De repente Se desesperaba Mauricio Ya ni hablaba Estaba hasta el gorro Del carácter Y bueno Del posparto ¿No? De Aislín Derbez Que estaba insoportable En fin Si lo analizas Nuevamente Y lo vuelves a ver Te vas a dar cuenta Que de viaje Con los Derbez La uno El simpático Es José Eduardo Realmente Pero no cabe duda Que Tessa La nena De José Eduardo Vino a cambiarle La vida Absolutamente A todos ellos ¿Eh? Ay Ternurita Eso ¿Eso crees? Ay Ternurita Estoy casi pisando Ay Ternurita Ay Ternurita Está linda Lo que se alcanza a ver Está linda No le vi la barba partida Pero es totalmente Derbez Y crecerá Y cumplirá 20 años Y seguirá siendo Seguramente Totalmente Derbez Y ahora ¿Qué les parece Si hablamos un poquito De las cosas pintorescas Que han pasado en París No No los voy a cansar Media hora con eso Pero en particular Bueno Vieron a Flor Amargo Con Carla Lazo Cantando en el metro Y en las calles de la ciudad Para empezar La Llorona Porque con la Llorona Como con Cielito Lindo Llama la atención Obviamente De los extranjeros Que a mí en lo personal Las dos canciones Que más utilizan Para atraer a los extranjeros Desde mi punto de vista O mi experiencia personal Cuando he viajado Que veo que alguien Canta en español Son La Llorona Y Bésame Mucho Tres Llorona Bésame Mucho Y Cielito Lindo El orden es Cielito Lindo en primer lugar En segundo lugar Bésame Mucho Y en tercer lugar Llorona Lo que a mí me ha tocado No digo que las estadísticas Lo señalen así Y a mí Llorona La Llorona Y la de Bésame Mucho Me dan una flojera Las dos canciones Pero flojera 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 Cielito Lindo Porque ya Ya me la sé Pero hay tantas canciones Tan padres mexicanas Que no entiendo Por qué siempre se van Por esas Y por qué a nivel mundial Nos conocen Por esos temas Imagínate México Lindo Y cárido Así Cantado por los franceses ¿No? O Ven a volato Vengo Dicen que Que también es Aunque no sea mariachi Pues en México Hay diferentes ritmos No necesariamente El mariachi Pero si hay Veinticincuenta mil Diría Mi sobrina Veinticincuenta mil Mi sobrina nieta Canciones Entre Juan Gabriel Armando Manzanero Bueno Más que todo Juan Gabriel Y José Alfredo Jiménez Como para que Cantaran eso Justo En el extranjero Así ¿No? Y en el extranjero Se oye más Chido Mucho más chido Cuando oyes al mariachi Interpretar así Este tema Que es uno de mis favoritos Cuando se refiere Justo A representar a México Y no los que te mencioné Pero En gusto Se rompen géneros Mejor platiquemos Algunas cositas más De las olimpiadas Donde han desfilado Les comentaba Ya les había dicho De Nadia Comanesci De la señora Williams ¿No? La máxima tenista De toda la historia Del director Spike Lee Bueno de él No les había comentado El príncipe Alberto Segundo de Mónaco También Bill Gates Todos ellos Fueron vistos Justo En la gala De gimnasia Porque parece Que todo el mundo Quiere ver a A Simone Biles Es así como La atracción Como el magneto Pura Gente Triunfadora Ah como me encanta Ese tema Y cuando estás Viendo películas ¿No? En el final Ya sabes Aunque sean predecibles Ya sabes El touchdown En el último segundo El home run Faltando 10 segundos La canasta encestada También faltando Un segundo Les encanta A los norteamericanos Esos finales Y con esta música Ya porque se me alborotan Mucho Se me alborotan Muchísimo Oigan por cierto Que emoción Que el triunfo De la judoka Y digo Que emoción Porque honestamente Yo a ella No la conocía Esta vez Para las olimpiadas Yo no me puse A leer mucho De quienes nos Iban a representar Porque como que En el ambiente Lo sentí La verdad Como que Ni fue delegación Mexicana Pero cuando Cuando descubrí Bueno no descubrí Cuando me di cuenta Que había ganado Prisca Agüiti Dije Agüiti Prisca De donde sacan Esos nombres Claro Cuando ya te enteras De la historia De Prisca Comprendes Porque tiene Sobre todo Ese apellido No sé si es nombre También Pues Agüiti Alcaraz Que su apellido Nació en Londres O sea Es londinense De madre mexicana Y su papá Es keniano Una mezcla De razas Realmente Mexicana Keniana Y de De Tepa No De Tepa no Nació en Londres Su mamá Es mexicana Y su papá Es keniano Pero cuando Le dieron escoger Entre Representar A la Gran Bretaña O representar A México Optó Por representar A México Lo más interesante Es que en la anterior Olimpiada Quedó En el lugar 17 En el 17 Sitio Para que vean Los brincos Que dio Y ya prometió Que para la próxima Olimpiada Va por más Esa es la mentalidad Chihuahua Bravo 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 Bravísimo Bravo Bravo Lo hiciste Muy bien Ay Entré mal Entré tarde Bravo Lo hiciste Muy bien Ay El que también Lo está haciendo Muy bien Lo realizó Lo hizo No me acuerdo Si en el mundial O en la anterior Olimpiada Creo que en el mundial Es este cuate Que ya le agarró El gusto A estar viajando A estos festejos A estas ceremonias Tan importantes Con un sello Con un sello muy peculiar Es que de veras Ay Solo los mexicanos De verdad Somos Somos únicos Y algunas personas Más todavía ¿A quién se le podría ocurrir Llevar Una bocina Con este canto? Se compra Colchones Tambores Refrigeradores Estufas Pues el cuate Que hizo eso En Tokio Creo que fue en Tokio Si no me equivoco Fue en Tokio Ese cuate Que lo hizo Como puntada Tuvo muchísimo éxito Y ahora Yo no sé Donde diablos O como lo hizo Yo creo que vendió Mucho fierro viejo Para poder estar En la Olimpiada de París Y es otro De los que está Llamando la atención Se me había olvidado Comentarles Está llamando la atención Entre los turistas Porque ese grito Realmente te llama La atención A fuerza Lo que por otra parte Me estrujo el corazón Van a decir Ay Bet Últimamente se te estruja Mucho el corazón Pues es que últimamente Están pasando Muchas tragedias Este ataque Que ocurrió en Londres Es inverosímil Esto ya Ya superó Todo lo que Lo que pudiera imaginar La verdad Aparentemente O supuestamente Un joven De 17 años Llegó con un Con un arma blanca O sea con un cuchillo A una clase de danza El lunes Allá en el noroeste De Inglaterra Donde casualmente Estaban dando clases Con música De Telo Swift Era un evento De baile y yoga Con temática De Telo Swift Para menores De 11 años Entre 6 Y 11 años De edad O sea ¿Cómo se le puede ocurrir A un escuincle De 17 años Ir a matar Niñas de 6, 7 y 9 años De edad Cuyo único pecado Es estar tomando clases De baile y de yoga Con temática De Taylor Swift Desafortunadamente Por esta situación Bueno yo hasta Donde me quedé Porque este número Puede subir Ojalá que no Ojalá que no Porque ya de por sí Hablar de una sola muerte Es horrible Pensar en que mueren O sea Tres niños Y que hay otros Otros niños También lastimados Y aparte otros adultos Híjole La verdad es que se me enchina En la piel Un adolescente De 17 años Repito Que mata A tres niños De 6, 7 y 9 años De edad Y lesiona A 11 personas Más ¿Qué tan mal Tan mal Debes estar Como para Atreverte A cometer Esto? Perdónenme Pero esa es una De las cosas Que no puedo digerir No me puedo Ni siquiera imaginar La escena De la mamá Llevando a su hija A la escuela Llevando a su hija A una clase Y encontrarse Con que Ya no está Porque un loco La asesinó Eso No creo que haya Madre que lo resista Y por supuesto Que se tenía que manifestar Taylor Swift Ella escribió La pérdida de vidas E inocencia Y el horrendo trauma Infligido a todos Los que estaban allí Las familias Y los socorristas Eran solo niños Pequeños En una clase De baile No sé No sé Cómo transmitir Mis condolencias A estas familias Creo sinceramente Que no hay palabras Que sale sobrando Lo que uno pueda decir Ante esta tragedia Si cualquier asesinato Es doloroso Es muy Muy impactante Imagínense Cuando se trata De un adolescente Matando niños De 6 a 11 años de edad De la nada Gratuitamente Por alguna No sé Sobre la marcha Nos van a decir Que fue lo que pasó Quizás cuando Escuches este podcast Ya dijeron Si el chavito Estaba loco O por qué lo hizo Pero no hay explicación En el mundo En el mundo Que pueda explicar Cómo matas a niños De 6, 7 y 8 años Que están divirtiéndose Tomando clases de baile No hay manera No hay manera Voy al corte Y regreso Con algo Que creo Que les va a interesar A lo mejor me equivoco Pero creo que les va a interesar Mientras tanto Vamos a un corte comercial Y yo aprovecho Para agradecerles A todas aquellas personas Que han dado su like Que comparten el podcast Que cuando tienen oportunidad Se lo pasan A algún amigo O alguna amiga Y por supuesto Que ya se suscribieron Los que no Es gratis Tienen oportunidad Es gratis No cuesta No duele Pues ya, ¿no? Mucho rogar Mucho rogar Voy al corte Y regreso ¡Suscríbete al canal! El Grand Ballet Canadien Presenta Carmina Burana Una interpretación De los icónicos Poemas medievales De Carl Orff Que une la danza La orquesta Y el canto En vivo Carmina Burana 28 y 29 de septiembre Sala Plácido Domingo Boletos en Conjuntos Santander.com El ballet folclórico Nuevo Jalisco Y el mariachi femenil Nuevo Tecalitlán Presenta nuevamente Feria de las Rosas Un sensacional espectáculo folclórico Que celebra el amor Al estilo Jalisco Conjunto Santander Sábado 10 de agosto Boletos en taquilla Y en conjuntosantander.com Agarra, 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 agarrate Agárrense Agárrense porque lo que intuíamos tú y yo parece que va a ser realidad. Bueno, tampoco me voy a apuntar yo como la medalla, ponerme la medalla, cuando en realidad Medio México pensó desde el principio que Ángela Aguilar había llegado con un pequeño acompañante en el vientre, ¿no? ¿Quién de las que está en el chat lo pensó, honestamente? Esta boda express hizo a la mayoría pensar que ella iba embarazada. ¿Cierto o falso? Luego le sumas mensajitos que por un lado ha puesto Ángela y por el otro lo ha puesto él, ¿no? Y entonces empiezas a juntar los pedazos y dices, por supuesto que esto huele a embarazo. Ella, por ejemplo, hace unos días había comentado que se moría de ganas de decirnos algo, ¿no? O tengo muchas ganas de decirnos algo. Una cosa semejante. ¿Y qué crees que subió a sus redes sociales? El señor Cristiano Dal. Y después lo quitó. Pero algunos lo agarraron antes de tiempo, antes de que lo borrara. Los angelitos caen del cielo inesperadamente. Somos afortunados. 2, diagonal, 2025. Y se los repito para que no haya ninguna duda. Los angelitos caen del cielo inesperadamente. Somos afortunados. Somos afortunados. 2, diagonal, 2025. ¡No estoy embarazada! Bueno. Al menos eso era lo que decía ella cuando empezaron los rumores de que era novio. Luego cuando ya lo formalizaron, la gente les preguntó. Y ella, de hecho, también en sus redes sociales publicó o puso algo así como no estoy embarazada, ni me casen, ni estoy embarazada. La casada ya se casó. Y el embarazo coincide, no es que yo sea mal pensada, pero coincide con el 2 del 2025, febrero del 2025. Si sacamos cuentas, esto implicaría que ella tiene ya prácticamente 3 meses de embarazo, ¿no? Si esa fecha 2, diagonal, 2025, es lo que tú y yo estamos esperando, o que lo interpretamos así, significaría que ella se embarazó en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. En junio. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Ya me pasó. Mayo. Sería en mayo. Se embarazaría en mayo para que los 9 meses dieran hasta febrero del 2025. Y si realmente estamos hablando de un embarazo, por la frase que pone, los angelitos caen del cielo inesperadamente, somos afortunados, 2, diagonal, 2025, bueno, si todo apunta, digo, todo apunta a que están anunciando entre líneas el embarazo y que el bebé llegará en febrero del 2025, si le sacas cuentas, significaría entonces que ella se embarazó en mayo. Y luego las cosas toman otra proporción, porque él ofreció una entrevista que se publicó, no sé si la hizo un día antes, dos días antes o meses antes, se publicó en un programa que se llama Noche de Luz en YouTube, en mayo, en mayo. Y él ahí fue educado, no fue amoroso con Casu, simplemente hizo una declaración un poco ambigua. De hecho, unos días después, creo que fue unos días después, no estoy segura si días antes o días después, pero estamos hablando casi, casi podría asegurar que del mayo también, le ofreció una entrevista al gordo y a la flaca, ¿no? Al gordo y a la flaca, y habló de Julieta Gassuschelli, mejor conocida como Casu. ¿Y qué fue lo que dijo? En ese entonces, si sacamos cuentas, ya andaba de romance, aparentemente por las fechas, ya andaba por lo menos coqueteando con Ángela, aparentemente por las fechas. ¿Y qué le dijo a Raúl de Molina? Lo que te puedo decir es que me siento muy orgulloso de la persona con la que hice a Inti. Es una gran mamá, es un gran ser humano. Esa frase ya no encierra amor de pareja. Lo que te puedo decir es que me siento muy orgulloso de la persona con la que hice a Inti. Es una gran mamá, es un gran ser humano. Está hablando como de alguien que no es su pareja, ¿no? O sea, no es una declaración que diría alguien perdidamente enamorado. Es una gran mamá, es un gran ser humano. Sí, se porta buena onda, no voy a hablar mal de ella. En fin, esto, híjole, esto se pone más denso, creo yo. ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? De hecho, creo que lo que menos queda en esa relación es misterio. Porque está volviendo a caer en el mismo patrón de compartir toda su vida. ¿Cómo quieren tener intimidad si se la pasan compartiendo toda su vida? Igual y nos sale con que en febrero del 2025 va a sacar su nuevo disco, ¿verdad? Pero si la lógica aplica y las mujeres muy pocas veces nos equivocamos, creo que esa es la fecha del nacimiento del próximo bebé que tendrá con Ángela. Pues yo creo que lo que tiene menos, insisto, es ser misterioso, porque con tanta información que nos dan, ¿qué lejos quedó? Encuentro esto misterioso, muy misterioso. Bueno, si insisten en eso, cada quien, dijo aquel. Y también voy a rescatar las palabras textuales, a lo mejor me equivoco en alguna preposición, pero básicamente fue lo que comentó a Noche de Luz a esta chava, que también parece que se la estaba ligando, por cierto. Cris Anodal dijo lo siguiente. Algo que me jodió la vida fue cuando hice mi vida pública. Ya nada me jode la vida. Me adueñé de una paz mental porque soy un hombre que tiende a deprimirse. Tengo que estar cuidando mucho mis tristezas. De hecho, mi familia tiene que estar cuidando, tenemos que estar cuidando nuestras tristezas. Y luego añadió, no me siento, ah, porque contó que casi se murió a su nena Inti. Y dijo, no, si se hubiera muerto yo, y hace con señas que agarra una pistola y se dispara, ¿no? Porque se siente incapaz o no se siente capaz de sobrevivir a una tragedia como es la muerte de un bebé. Los leo, me encantaría que me dieran su opinión. Es efectivamente febrero del 2025, la fecha de nacimiento, bueno, el mes de nacimiento de la nueva hija o del nuevo bebé de Cristian Anodal y Ángela Aguilar. O están jugando con nosotros y nos están dando gato por liebre. Ustedes díganme por ahí, por favor. Y, pues, una sorpresa, una sorpresa agradable, creo yo, es que finalmente se abrazaron, coincidieron y platicaron, supongo que brevemente, Paul Stanley y Paula Durante. Hay que recordar que cuando fue Mario Besares a promocionar su entrada a la Casa de los Famosos, él se escondió, literal. Se escondió, no quiso verlo, luego se fue en su vehículo y al final, pues, dio a entender que efectivamente no quería ya hablar del tema porque estaba hasta el gorro. Además, es súper válido. Tiene 25 años hablando de algo que a nadie le consta, pero que todo mundo tenemos nuestro panorama A, B, C o D. Entonces, cualquiera diría que al encontrarse con Paola, también le iba a sacar la vuelta como con Mayito, ¿no? No, no, fíjate que no, no, no. Fíjense que no. Según la versión de Paula, de Paula, perdón, Paul Stanley la abrazó, le dice, me dio un abrazo como nunca me lo había dado. Y me dijo, estás mejor aquí afuera y vas a estar bien. Y yo no creo que Paul tenga nada contra nosotros, fue lo que dijo Paula Durante. La abrazó, no la rechazó y le dio ánimo por la tristeza de haber salido de la casa de los famosos y le dijo, estás mejor aquí afuera y vas a estar bien. Y eso habla estupendamente de Paul Stanley. Con lo cual también queda claro que no tiene nada contra ella y que probablemente jamás pensó que ella tuviera algo que ver con la muerte de su papá. Y mientras Paul se portaba bastante caballeroso con Paula Durante, hay un argentino, viste, boludo, que parece que ya está molesto por las declaraciones que han hecho en torno a él. Y me refiero a un guapo, que se llama, vos lo conoces perfectamente, Horacio Pancheri, ¿lo conoces? Pues cierto, cierto, ¿no es cierto? Bueno, Horacio Pancheri parece estar harto de que todo el mundo hable de él, que Marivar Vega hable de él, que Gretel Valdés hable de él. Y en esta hartazón, pues seguramente dijo, ajá, ajá, voy a utilizar una frase célebre para que se den cuenta que yo también tengo cositas que contar. La frase célebre, que de célebre no tiene nada, es, si yo hablara, si yo hablara. Dijo, estoy harto de que me carguen a mí, como, no, que... Regreso a la grabación. Estoy cansado de que me pongan como el malo de la película. Estoy cansado de que me pongan como el malo de la película. y luego se burló de alguna manera porque se pobre del marido siguen hablando de su ex como diciendo no me han podido olvidar me tienen presente todo el tiempo él ya está casado, hay que recordar que ya se casó pero parece que Marimar Vega porque yo no lo vi para nada, pues hizo algunas declaraciones que le molestaron al igual que Greta el Valdés no sé, de Greta el Valdés si me enteré que en Pinky en el programa de ay se me fue el nombre de la chava de jeans que me cae súper bien por cierto bueno el de Pinky Promise o algunos en Pinky Promise en Pinky Promise ella comentó que el noviazgo con Horacio Pancheri había sido el peor de sus noviazgos y tengo entendido que Marimar Vega también comentó algo semejante lo de Marimar no lo vi pero parece que comentó algo semejante que Horacio Pancheri había sido el peor de sus noviazgos y él, harto de que lo estén desacreditando pues también dijo ok en mi caso dijo Horacio Pancheri me separé porque las cosas no funcionaban como cualquier persona que empieza una relación y termina en algunas relaciones terminé mejor que otras algunas de mis ex siguen hablando y ensuciándome y matándome yo yo no entiendo por qué no disfrutan de su pareja pero bueno le gusta hablar eso le dijo a de primera mano y oye ¿te afecta? que hablen que digan no me afecta pobre del marido con el que están que sigue hablando de su ex que siguen hablando de su ex me daría pena yo estar ahora casado con Isa y estar hablando de mi expareja pero yo nunca he hablado mal de una ex mía y tengo mucho para hablar muchísimo no me gustaría hablarlo porque lo que quedó en una relación quedó en una relación pero a mí me dejan como me dejan ¿no? porque así hacen los argentinos me dejan como el malo de la película entonces la gente tiene ese concepto de mí el malo de la película pero híjole si yo hablara cuéntanos cuéntanos no les puedo contar bueno es que no hay mucho que contar en realidad se portó como un caballero y dijo que no tenía que hablar nada de nadie eso fue lo que comentó que no tenía que hablar nada de nadie no me gusta hablar porque no tengo nada que decir en contra de nadie y las cosas fueron así pero no como se dice que fueron o sea yo podría decir muchas cosas más y ahí la gente diría ah mira pero calladito me veo más bonita y yo seguramente también me veo más bonita si me callo los dejo descansar y para que tengan oportunidad de ver algunas cosas de la olimpiada ¿va? les mando donde se los quieran acomodar hasta mañana si llegaste al final de las locuras de Viborilda pues felicidades ya podrás aguantar la hora nacional ¿qué tal? 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 ¿qué tal?